Pequeños productores agropecuarios de la zona de Pailón informan que las pérdidas son cuantiosas debido a la sequía imperante, demandan a las autoridades atención urgente y se declaran en emergencia. Bueno, en este momento nos encontramos en estado de emergencia con una gran preocupación, más que todo zona este, que son tres, casi cuatro municipios de municipio de Pailón, gran chiquitanía, municipio de Cuatro Cañadas, San Julián y una parte del municipio de Cabeza, por el cordillero del sur. Hasta el momento, las desastres naturales de la sequía que nos tienen afectadas 160.000 hectáreas en la soya, maíz tenemos afectadas 15.000 hectáreas y sorgo tenemos 4.500 hectáreas, hasta el momento, porque eso tiene una tendencia todavía a subir, porque si no llueve estos días, esta semana, otra semana, va aumentando las cifras, cantidad de hectáreas que se va a afectar. No solo eso, sino también estaríamos problemas y el sector más pequeño en las deudas que tenemos con las casas comerciales, con las bancas, con las empresas que son maquinarias que nos dan en los financiamientos de resta en derecha, porque esos compañeros no van a poder pagar sus deudas. ¿Económicamente cuánto? Económicamente no tenemos datos exactos, todavía estamos en levantamiento, primero que en la expresión que tenemos por los municipios, tendremos que entrar por los municipios, que hagan ellos levantamientos muy estadísticamente para ver la cantidad de hectáreas, cantidad de la familia, y también tendrían que hacerlo los gobiernos municipales, los ejecutivos municipales, los consejos municipales, declarar desastres naturales de emergencia por los municipios. A base de eso tendríamos que informarnos del gobierno del departamento, del gobierno nacional. Pero el problema grande, hay muchos compañeros ya vienen, ustedes son testigos, que han venido perdiendo y perdiendo varias campañas. Entonces, esos compañeros, esos productores, si quieren imposible datos, y además ya no van a tener ni siquiera financiamiento, porque el productor que haga hecho de reprogramación ya no son solicitos a créditos. Además, ya pueden hacer procesos penales, procesos de recuperación de las deudas, y casas comerciales, lo mismo, y sube a InfoCenter, y eso corre igual riesgo. Entonces, por lo tanto, no solamente la preocupación de los de Central, porque también queremos expresarnos por estos medios, a las autoridades nacionales, ya hemos venido pidiendo hace tres años sobre la biotecnología. Cada año que pasan los cambios climáticos, está mucho más grave. Entonces, tenemos posibilidades que hay otros países que producen, como Argentina, Brasil, Paraguay, sobre la biotecnología. No serán soluciones, pero puede haber tolerancia a la sequía, tolerancia a las plagas, tolerancia a las enfermedades. Puede haber mayor productividad, eso nos puede ayudar mucho, pero pareciera no nos entiende o tal vez no conoce o lo desconoce.